Hola Trax, ¿cómo van? Espero que bien. Existen muchas maravillas del mundo, ya sean antiguas, de ciudades o modernas. Todo esto se debe a la gran diversidad que nuestro planeta posee. El día de hoy vamos a mostrarte las que a nuestro parecer son las mejores maravillas del mundo. Montaña de la Mesa. Este es probablemente el símbolo más conocido de Sudáfrica. Pero lo que no sabe mucha gente es que es el paraíso de los senderistas con muchas rutas, vistas increíbles y muchas cosas interesantes las cuales aprender. Ah, y además forma parte de un parque nacional. Todo esto en la encantadora ciudad madre de Sudáfrica. La Montaña de la Mesa es más que un montón de rocas en la bahía. Es un parque nacional protegido y tiene unas características notables que la convierten en un destino fantástico para los amantes de la naturaleza. Alex el Misterioso. Las Cataratas del Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú. El río que las forma, también llamado Iguazú, nace en el estado de Parana, en Brasil, absorbiendo el caudal de los aflontes que se topa en su camino. Llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura, como si una gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados. Solo que en este corte coincide con el paso de un río, un río que viene recorriendo una geografía tranquila, sin demasiados sobresaltos que da poco encuentra en su transitar una seguidilla de saltos. Mike Track Amazonía. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los más de 6 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 8 países, los cuales Brasil y Perú tienen la mayor parte de esta Amazonía, seguidos por Colombia, Guyaná, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Zuniyam y la Guayana francesa. La Amazonía destaca por ser una de las regiones con mayor biodiversidad de todas las partes del mundo. En la costa norte de Vietnam, exactamente en el Golfo de Tokín, encontramos uno de los parejes naturales más impresionantes del planeta. Un conjunto de cerca de 2.000 islas e insulantes de piedra caliza e imponentes formas que hermejen sobre las aguas del mar de China. Una de las diversas leyendas sobre el origen de este increíble lugar, dice que fue creado por la acción de un dragón que con su poder divino, hizo surgir las numerosas insulas que conformaban la bahía, con el fin de poder defender la antigua costa vietnamita, de los invasores que atacaban en barco desde el mar. Isla Yeju. Yeju es una isla que fue creada con erupciones volcánicas hace más de 2 millones de años en Corea del Sur. La isla está dominada por un monte llamado Alhazán, que es un volcán con más de 1.950 metros de altura, ubicado en su centro y que si las frecuentes nubes no lo tapan, se puede ver desde casi cualquier punto. El Parque Nacional de Komodo y los famosos dragones que habitan en él son una de las mayores atracciones turísticas que hay en Indonesia. Famosos por su tamaño, los dragones de Komodo son una especie única en el mundo. Los dragones de Komodo son una especie de varón o gigante que puede pesar más de 70 kilogramos y alcanzar los 3 metros de longitud. Como tal, el dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo, lo que le hace único en el mundo. Debido a su aislamiento y a la falta de depredor natural, los dragones de Komodo evolucionaron desde hace miles de años, convirtiéndoles en esa joya de la naturaleza que son hoy en día. Río Subterráneo de Puerto Princesa Es el río navegable subterráneo más largo del mundo. Continúa por más de 8 kilómetros completamente bajo tierra, con formaciones rocosas únicas. A lo largo de todo el camino a veces se divide en dos, a veces con pequeños arroyos disparando en diferentes direcciones angulares. La altura del techo varía a medida de que se viaja a través de él. El río subterráneo de Puerto Princesa es uno de los 6 sitios del patrimonio mundial de Filipinas y una maravilla natural. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle a la campana. ¡Nos vemos!